Bueno, y continuamos esta hora en un café con Chia Bertoni, quien les habla con todo el periodismo de salud. Hoy, por cierto, cambié el cafecito por una agüita que recomiendo a todos y ya el doctor nos va a decir cuál es su alimento que cura, porque aquí siempre hablamos de eso. Una agüita con semillas de chía, doctor. ¿Qué le parece? Buenísimo. Buenísimo. Yo la como en arepa, me encanta. Yo también. Uno de los primeros que le pongo yo a la arepa es esta. Pero el agüita de chía, además de ser desintoxicante, sin duda alguna, viene a fortalecernos. Y cuando vamos a hablar de cáncer de mama, yo no puedo dejar de hablar de hábitos. Y dentro de esos hábitos que tenemos que tener cotidianamente y lo que comemos y el ejercicio y lo que pensamos está la detección precoz. Y para ello hay que hablar, bueno, de los exámenes preventivos. El doctor oncólogo, especialista en cirugía oncoplástica de mama. El doctor Juan Hernández está con nosotros. Él forma parte del equipo médico oncológico del Centro Diagnóstico Docente de Las Mercedes. Doctor, buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana. Y bueno, mes rosa para mí todos los días son el día rosa, ¿no? Todos los días hay que conocernos, tocarnos. Todos los días es una oportunidad para llevar mensajes. Creo que no me voy a cansar nunca de eso. Pero bueno, aprovechamos que está cerrando el mes de octubre, doctor, para hablar de la importancia de no jugar con nuestra salud. A veces de verdad, por ejemplo, y me disculpa, doctor Juan, hace unos días, a propósito del diecinueve de octubre, día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, una oyente me escribe y me dice, me acaban de diagnosticar. Y yo estoy sana, yo estoy perfecta. Yo le decía a mi doctor que no le creía. ¿Sí? ¿A qué qué es eso? ¿Cómo, cómo? Me iban a decir que sí, sí, que yo no siento nada. Doctor, ¿cómo hablarle a alguien como ella y tantos otros casos así? Bueno, esto, esto es lo importante de la concientización. Tú pusiste en en tapas dos grandes puntos. Uno, el mes rosa es todos los meses, porque todos los meses tenemos que estar pendiente de nuestra pesquisa y lo otro es que a pesar de que no tengamos síntomas, recordemos que lamentablemente el cáncer de mama cuando da síntomas ya es tardío. Nosotros no queremos ver síntomas, nosotros no tocar lesiones. Por eso que yo sé que la campaña del toca es muy difundida, pero nosotros es decir, no quiero que te toques, hazte una buena mamografía, una mamografía de alta calidad para nosotros poder diagnosticar lesiones milimétricas, que son las lesiones que sabemos que tienen la mejor evolución en nuestras pacientes. Entonces, no quiero síntomas, quiero que te hagas la mamografía. Todos los años, doctor, se hace énfasis. Bueno, ahora, como usted bien lo ha dicho, el Tócate fue una campaña, bueno, reconocida mundialmente, llegó de verdad a rincones nunca esperados y todavía se mantiene. Y eso está muy bien. Tócate es, descúbrete, te toca. Claro. Es de todo punto de vista. Pero hacemos énfasis en la necesidad de la pesquisa médica, la que lleva la mamografía, la ecografía. Y ahora además lo hacemos desde los 35 años y a lo mejor hasta antes, dependiendo de si hay antecedentes familiares. Sí, correcto. Bueno, por lo menos nosotros aquí en Venezuela comenzamos, como bien tú dices, la pesquisa como tal, con grafía y ultrasonido, depende de cada caso, a partir de los 35 años, pero en un subgrupo de pacientes con antecedentes familiares de primer grado, mamá o hermanas con cáncer de mamá antes de los 35 años, debemos comenzar 10 años antes de la edad que esa paciente tenga el cáncer. Entonces, son cosas que hay que difundir, que hay que hacer, porque la pesquisa es lo más importante y es lo que hay que concientizar para todo el año. Doctor, la ciencia ha avanzado mucho y de ahí viene además diagnósticos avanzados, también tratamiento, no solo diagnóstico, ¿no? Para la posibilidad de detectarlo antes, sino también el tratamiento. Podemos hablar un poco de eso, pero en el regreso de la próxima parte, vamos a hacer una pausa, escuchamos un buen tema musical que se lo dedico, porque mire, también tiene que ver con eso, ¿no? Claro. ¿Cómo disfrutamos de la vida, lo que comemos, lo que escuchamos, el marido del estrés, o no tiene que ver también con el cáncer? Sí, por cierto. Y la salud en general, ¿no? Vamos a escuchar un buen tema. La psicología. ¿Cómo dice? La psicología, que es importantísima. Ajá, la psico-oncología. Ya nos va a explicar nuestro cirujano-oncólogo, además experto del Centro de Diagnóstico Docente de Las Mercedes, el doctor Juan Hernández. Venimos enseguida para motivarles justo al cierre de este mes de octubre, porque no se quede solo aquí. Escuchamos un buen tema musical. Adelante, estudio. Se pongan los chías. Ahora sí lo escucho. Continuamos esta hora, gracias a, bueno, la tecnología, porque la vida se hizo digital, sin duda alguna, ¿no? En un café con el señor Bertoni, que les habla con esta edición internacional, el doctor Juan Hernández, oncólogo especialista en cirugía oncoplástica, con nosotros. Decíamos que esto es una oportunidad para concientizar. La mujer no puede jugar con su salud. Y, ojo, cuando digo la mujer, también quiero hablarle al hombre, porque nos olvidamos. Como es el 1%, creo que no llega a 2%, ¿no? Correcto, sí. No le hablamos al hombre, por favor. Sí, el 1%. Antes de continuar con el tema de los avances en la ciencia, el hombre, ¿no? Sí, el hombre, el hombre es un tema bien particular, porque realmente en el hombre, porque la incidencia es tan baja, no existe una pesquisa como tal. El hombre generalmente consulta cuando ya tiene algún bulto a nivel de la mama, pero bueno, tenemos que estar presente que si usted siente un bulto, tiene que consultar, no dejar progresar esa lesión. Y hay que hacerles mamografía, porque todo gira al torno a la mamografía. Se han preguntado, y qué bueno que lo dice ya, doctor, porque nos están diciendo por las redes sociales, y la mamografía también es para nosotros los hombres. Sí, claro. Ciertamente, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Pero cuando ya el médico... Si usted tiene un bulto en la mama, correcto. Hablando de la mamografía, de cómo ha avanzado la ciencia y de los mamógrafos, ¿cuál es la diferencia, doctor, con el mamógrafo que ahora contamos con él, por cierto, en el Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, y el mamógrafo que todos conocen? Yo creo que esto es importante comentarlo. Mira, a propósito, el doctor es egresado de la Universidad Central, con posgrado en cirugía general del Hospital Miguel Pérez Carreño, y cirugía oncológica del Hospital Luis Racetti. Tiene una especialización en cirugía oncoplástica en mama, y forma parte, como les decía, del equipo del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, para aquellos que nos sintonizan ahora. Mira, doctor Juan Hernández, le escucho. Ese punto que tú planteas es importantísimo, chica, porque ahorita vemos que las redes nos abarrotan, sobre todo ahorita en octubre, de miles de ofertas y miles de cosas de dónde hacer estudios, ¿no? Pero no todos los estudios cumplen los estándares de calidad para poder tener un diagnóstico adecuado. Como yo siempre le digo a mis pacientes, la estrella de la mastología es la imagen. ¿Y qué sucede? Con estas nuevas tomógrafos tenemos una imagen, por supuesto, muchísimo más nítida. Y en realidad logramos el diagnóstico de lesiones de 3 milímetros, que anteriormente no lo podíamos hacer, o con equipos de mala calidad no los podemos llegar a ver. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, por lo menos una vez al año, de tener una mamografía de alta calidad. Y no formarse como, me hice una mamografía en cualquier sitio, pero de repente no cumplen los estándares para hacer un diagnóstico adecuado, porque te da una falsa sensación de seguridad. Claro, por un lado está esa imagen que es más nítida, y por la otra también, que el centro donde uno acuda, pues tenga la precisión de sus equipos, ¿no? El control, porque los equipos tienen que estar siendo todo el tiempo calibrados, tienen que estar al día. Eso es como un buen carro, ¿no? Eso pasa igual con todos los equipos en el diagnóstico. Creo que eso es bien oportuno, ¿no, doctor? Sí, 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 es lo más oportuno, porque, como te digo, la oferta que hay en el mercado es muy amplia, a distintos precios, pero obviamente, no estoy diciendo que por lo que sea más caro es mejor, pero tener tecnología siempre es un poquito más costoso. Bien, y antes de finalizar esta parte que estamos hablando con usted, doctor, como médico, ¿qué nos puede recomendar más? Me dice su alimento que cura, yo dije el mío, hablé de la chía desde el inicio de esta conversación, pero su alimento que cura, hablábamos, y voy a recordar, la gestión del estrés para mantener ese equilibrio, esa salud mental, usted lo decía hace un momento, hablábamos, bueno, de la buena alimentación, la actividad física, deme su alimento y dígame en esa línea, doctor, lo que usted recomienda hoy para ponernos al día con todo lo que tiene que ver con, bueno, la prevención del cáncer en todas sus áreas, pero especialmente ahora que estamos cerrando octubre, el cáncer de mama. Correcto, mira, para mí yo creo que por lo menos una buena hidratación, el agua, el agua es sencilla, fácil, rápida, es deliciosa y tenemos que consumirla, y estar bien hidratado va a permitir que una célula esté sana, y lo otro es actividad física, tratar de disminuir la grasa corporal, esa barriguita que, bueno, que a veces nos afecta a todos, ahí en esa barriguita, sobre todo, sobre todo en las mujeres y en los hombres también, se produce estrona, que es una hormona débil que nos afecta a la mama, entonces tenemos que disminuir esa barriguita, esa grasa es un laboratorio, es un laboratorio inmenso, pero un laboratorio de cosas que no son buenas para nuestro organismo, entonces la actividad física nos va a ayudar a estar sanos, pues por eso que yo creo que, y sobre todo hay una cosa que yo le digo a las pacientes, sobre todo cuando vamos para un poquito menos jóvenes, tenemos que ganar masa muscular, no le tenemos que tener miedo a las pesas, tenemos que hacer pesas, ligas, cosas que nos ayuden a ganar masa muscular, yo sé que el caminar es bueno, todo eso es bueno, pero a eso súmele un poquito de peso para ganar masa muscular. Y el doctor lo está diciendo, no es un tema de vanidad, ni como nos vemos en el espejo, que qué chévere es verse bien, y todos queremos vernos bien, hasta con más edad que vamos ganando, todo el mundo quiere verse bien, pero es un tema de salud, y ahorita el doctor lo dice, es prevención, así que esa grasita abdominal no es un tema, ay, a mí me gusta estar así regordita, regordete, no, 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 es un tema de salud, qué bueno que lo diga, y qué bueno lo que dice esta de las pesas, que las mujeres siempre hemos tenido como mucho miedo al trabajo, más bien de peso. Las mujeres nunca se van a poner fuertes, nunca, nunca, las mujeres no se van a poner fuertes, no tienen testosterona, entonces. Así es. Doctor, gracias. Arroba cbb.lasmercedes. Gracias a ti. Doctor, sus redes sociales, que siempre se me van, las suyas personales. Arroba doctor Juan Rasquin. Doctor, la palabra completa, Juan Rasquin, o DR, me va siempre, ya lo voy a... DR, sí, DR, Juan Rasquin. DRJuanRasquin, arroba cbb.lasmercedes, en todas las redes sociales, un abrazo doctor. Gracias por regalarme estos minutos. Gracias a ustedes. Vamos a la estudia, identificamos, ya saben, vámonos a hacer ejercicio, ahorita, con cafeza en mano, y con una buena guatia. Adelante doctor, adelante estudio. Gracias.